La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? ¿En qué trabaja el muchacho? La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho? La gente está preguntando, ¿en qué trabaja el muchacho?